Otro accidente vehicular saca a relucir nuevamente el tiempo que tardan las ambulancias en llegar al lugar de los hechos. El pasado fin de semana, un motociclista que se golpeó la cabeza con el pavimento tuvo que esperar 25 minutos para que lo puedan levantar por los paramédicos y sea llevado al hospital para su atención. El centro regulador de emergencias no está sirviendo para lo que fue creado y el director de protección civil, Daniel Álvarez Villanueva, solo se la pasa echándole la culpa a otras instancias cuando es de él la responsabilidad de que funcione al 100% el centro de ambulancias. El protocolo falló allí, pero no por parte del centro regulador, sino por parte de las instancias que están comprometidas. Sí, nosotros llevamos reuniones de trabajo constantemente, les pedimos de que cumplan con lo que está estipulado, hacemos buenos oficios para con ellos, sin embargo se dan situaciones que quedan fuera de su alcance seguramente o falta del compromiso más que nada. Las ambulancias, todas las que participan tienen mucho que aportar para la ciudadanía, sin embargo en este caso el protocolo no se llevó a cabo por la falta de comunicación clara, objetiva y exacta de lo que estaban viviendo en esa institución, de tal forma que se retrasó allí la comunicación de que no podían asistir y por esa razón se tuvo que realizar el plan B del alcance de un centro regulador. El tener, si tenemos ahí las ambulancias tenemos que despacharlas, pero si no, muchas veces se ha sucedido que hay que estar pidiéndole a otras instituciones para que puedan prestar el servicio. Nosotros hacemos lo correspondiente, la Secretaría de Salud tiene mucho que ver con toda la regulación de ello, nosotros estamos, una vez identificado el problema que ha existido por muchos años, tratamos de llevar a cabo todo ese trabajo directamente con los responsables, tenemos gente que está en la noche y tenemos gente que está en el día, pero la institución encargada, la institución encargada conforme al rol le corresponde a una institución, eso es lo que tenemos nosotros. Gracias. 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 Gracias.